Puedo oír tu dulce voz llamándome Al desierto tú me guías, yo iré Y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor Si pierdo el control, sé mi centro Si en la tormenta estoy, sé mi refugio Y si mi fe se va, sé mi esperanza Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Sabiendo que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje, Señor Si pierdo el control, sé mi centro Si en la tormenta estoy, sé mi refugio Cúbreme Y si mi fe se va, sé mi esperanza Y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla Tú mi centro, mi refugio Mi esperanza, quien me salva Tú mi centro, mi refugio Mi esperanza, quien me salva Tú mi centro, mi refugio Mi esperanza, quien me salva Si pierdo el control, si pierdo el control Tú eres mi centro Si en la tormenta estoy, tú eres mi refugio Y si mi fe se va, tú eres mi esperanza Por siempre tú Y cuando ruja el mar Tú eres mi ancla Y cuando ruja el mar Tú eres mi ancla Tú eres miantu Tú eres mi sober Tú eres mi doctor Tú eres mi licenciosa No lo hay otro como tú No lo hay, no lo hay Oh, verse mi paz Señor, Dios de amor Ven, si pierdo el control Sé tú mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Y si mi fe se va Tú eres mi esperanza Cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Pues tú guardarás En completa paz Mi corazón Si pienso en ti No temeré Y ya no tendré Más preocupación Pues tú eres mi ancla Más preocupación Más preocupación Más preocupación Más preocupación Gracias.